Para elevar ese nivel de conciencia patrio, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y la Empresa de Sistema de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana organizaron y planificaron el taller denominado Unión Cívico-Militar en el marco de la Operación Cívico-Militar Bicentenario de Angostura 2019. En el taller se presentaron diferentes especialistas que de una u otra manera pedagógica dieron a conocer los diferentes motivos por los cuales la unión del pueblo ha prevalecido a lo largo de los años. Abordar estos conceptos no sería fácil sin el amplio conocimiento de todos los expositores quienes ofrecieron los diferentes enfoques ante el tema central, la unión cívico-militar. Entre los contenidos discutidos en este taller fueron la Unión Cívico-Militar y su impacto en la territorialidad. La Unión Cívico-Militar y la Guardia Nacional Bolivariana hace una mirada a la defensa integral, además de la Unión Cívico-Militar vista desde el Comando Estratégico Operacional, además la Unión Cívico-Militar en el contexto universitario y su impacto en la seguridad de la nación, así como también la Unión Cívico-Militar vista desde otra perspectiva y finalmente los medios de comunicación en la Unión Cívico-Militar para el fortalecimiento de la defensa integral. El almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, fue uno de los invitados quien detalló con gran precisión la integración del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un ambiente de paz y de conflicto. O sea, el Comando Estratégico Operacional integra. Nosotros pensamos que si nosotros integramos, vencemos. Y esa frase, no como eslogan, sino como un hecho real que se produce del proceso dialéctico y que surge como consecuencia de los resultados que nosotros hemos visto a nivel nacional durante muchos años, que al integrar a los distintos componentes, a la milicia, con el pueblo organizado, todos los ciudadanos y ciudadanas, vemos que logramos salir adelante ante los obstáculos que se van presentando en la sociedad, en esta coyuntura, pues, sobre todo. Entonces, además, el Comando Estratégico Operacional es el máximo órgano de conducción del mando operacional de la Fuerza Armada. Es decir, es quien conduce la guerra cuando ella se presenta. Guerra que nadie quiere aquí. Nosotros queremos paz. Nosotros queremos paz. La Fuerza Armada es una fuerza armada de paz. Una fuerza armada humanista. Una fuerza armada que trabaja por el bienestar del pueblo. Sobre todas las cosas, una fuerza armada que respeta la Constitución y las leyes de la República. Principio fundamental. Trabaja con la ética y la moral ahí y al lado. Profundo respeto a los ciudadanos y ciudadanas. Respeto a los derechos humanos. Y patriotismo. Cuatro principios fundamentales que emergen del seno del Comando Estratégico Operacional. Nosotros estamos en un Estado social democrático de derechos y justicia. Aquí nadie le dice qué hacer ni cómo hacer. Pero hay unos elementos importantes. Fundamentalmente que nosotros los venezolanos fundamentamos nuestro accionar por la doctrina del libertador Simón Bolívar. El artículo 1 de la Constitución. Venezuela es irrevocablemente libre e independiente. Eso nadie nos lo puede quitar. En la nueva concepción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia bolivariana representa el epicentro en la integración cívico-militar. Pero la Fuerza Armada también, además de tener elementos de despliegue rápido, tiene también una milicia bolivariana. Que la milicia bolivariana es precisamente el epicentro de la defensa integral de la nación. Es decir, todos los mecanismos que tiene el Estado venezolano para garantizar la independencia y la soberanía. Y el desarrollo integral de la nación es la forma mediante la cual se satisfacen las necesidades de todos los venezolanos y venezolanas a través de la defensa integral de la nación. Indiscutiblemente, el punto de partida de la unión cívico-militar es la milicia bolivariana, que no es más que el pueblo uniformado en armas. En el 2004, el señal haya una orientación, una dirección general de tiro, diría un artillero, que era la conformación de una estrategia nacional, ¿verdad?, para la defensa integral de la nación. ¿Qué tenía esa misión o esa tarea? Tres cosas. Uno, el fortalecimiento de todo el aparato militar. Dos, la unión cívico-militar. Y tres, la participación del pueblo en las tareas de defensa. Y por eso es que la milicia nace inspirada en el 13 de abril. La revolución de abril es la milicia bolivariana, el pueblo en armas, el pueblo en armas. Y por eso comenzamos a construir toda una doctrina, toda una doctrina. Una doctrina en lo administrativo, donde fuimos capaces de llevar oficiales, técnicos. Discutamos, fortalezcamos la idea, la conciencia de patria. Convirtamos a Venezuela en inexpugnable espacio de construcción de un mundo nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!